Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas ricas tortillas de avena con espinaca. Primero vamos a mezclar la avena molida, el polvo para hornear y los sazonadores de tu preferencia. Luego vas a mezclar lo que licuaste anteriormente que es el agua con las espinacas y lo integras todo perfectamente. Yo lo terminé haciendo con las manos pero me puse aceite de oliva para que no se me pegue. Y luego se hacen las bolitas, a mi me quedaron 13, yo hice las tortillas muy pequeñas y las aplasté con esta maquinita. Le puse un papel que es como de cera para que no se peguen. Si las quieres un poquito más delgaditas puedes ocupar el rodillo. Este mismo papel de cera lo puse entre tortilla y tortilla en el tupperware para que una vez que lo meto al refrigerador no se peguen unas con otras. Y al final así quedó. Las hice muy sencillas, solamente le puse queso, aguacate y tantita salsa. Y la verdad quedan muy muy ricas. Gracias. 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 Gracias.